Apreciables maestras y maestros de educación básica, me da mucho gusto saludarles y participar con ustedes. Los lenguajes son construcciones sociales dinámicas que favorecen el desarrollo cognitivo, emocional y valoral de las personas y que posibilitan la realización de actividades cotidianas como pensar, expresarse, comunicarse, informarse, crear vínculos, generar identidades personales y colectivas, desarrollar conceptos, dialogar y crear. Los lenguajes oral, escrito y artísticos son el objeto de aprendizaje de este campo y se abordan, analizan y estudian en el uso, siempre con un propósito y destinatario reales, a través de la participación en prácticas sociales en distintos ámbitos de la actividad humana, dentro y fuera de la escuela, considerando procesos graduales de acuerdo con el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, los lenguajes son tanto un medio para el aprendizaje como un objeto de estudio. Las prácticas sociales de los lenguajes constituyen un saber colectivo y dinámico que va estableciendo modelos, recursos y elementos según las circunstancias y propósitos e implica géneros discursivos que modelan aquello que se dice y hace. En el caso de las lenguas indígenas y de las tecnologías digitales, el dinamismo de las prácticas sociales de los lenguajes está generando prácticas letradas que deben auspiciarse desde la escuela, motivo por el cual se requiere propiciar un aprendizaje situado acorde con dichas prácticas. Según las particularidades de cada comunidad, al trabajar con los contenidos de este campo formativo, el personal docente tiene que organizar las lenguas presentes en la escuela en función del perfil sociolingüístico de niñas y niños para distribuir el aprendizaje de lenguas maternas y segundas lenguas, ya sea el español, lenguas indígenas, lenguajes artísticos, inglés como lengua extranjera o, en su caso, lenguajes alternativos como la lengua de señas. En ese sentido, se plantea que en la fase 2 las niñas y niños vivan los procesos de aprendizaje en su lengua materna, mientras que, de las fases 3 a las 6, se busca que avancen en el desarrollo de una segunda lengua, especialmente niñas, niños y adolescentes indígenas. En el caso de las comunidades donde conviven diversas lenguas nacionales, es imprescindible considerar la equidad en el aprendizaje y en el empleo de estas, así como la valoración de todas, pues es importante enfatizarlo, tanto las lenguas indígenas como el español y la lengua de señas mexicana son lenguas nacionales. Hay que recordar que aunque las niñas y niños lleguen a la escuela con un dominio avanzado de su lengua oral materna, la escuela debe contribuir mucho a la continuidad de su desarrollo. Aunque el español se ha impuesto históricamente y ha desplazado a las lenguas indígenas, la escuela tiene la misión de propiciar una formación justa y de generar tanto oportunidades de uso como actitudes positivas hacia su empleo dentro y fuera de la escuela. En otras palabras, es fundamental erradicar la discriminación y propiciar la inclusión sin la pérdida de identidad. El aprendizaje de los lenguajes oral, escrito y artísticos se refuerza mediante el trabajo con los contenidos de este campo y su vinculación con las de los otros tres. Estos lenguajes son herramientas para abordar conocimientos, por lo que no tiene sentido postergar o dedicar menos atención al aprendizaje de unos contenidos sobre otros hasta que haya dominio de la escritura. Mediante la oralidad, lectura, escritura, sensorialidad, percepción y composición, las niñas y niños y adolescentes tendrán la oportunidad de interactuar, analizar y producir creaciones individuales o colectivas que entrelacen los contextos en los que se desenvuelven para que reconozcan, comprendan y usen la diversidad de formas de expresión y comunicación que les permitan realizar relaciones de sentido y significado a través de sistemas lingüísticos, visuales, gestuales, espaciales y sonoros, entre otros. Respecto a las finalidades de este campo formativo, es relevante subrayar que están orientadas a que el estudiantado se apropie y desarrolle de manera gradual, razonada, vivencial y consciente un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades para que utilicen una o más lenguas, dependiendo de su contexto sociolingüístico, para satisfacer necesidades e intereses. Participen en las prácticas sociales de los lenguajes en múltiples ámbitos de sus comunidades, empleando reflexivamente sus respectivos elementos y recursos. Sean capaces de conversar en situaciones formales e informales, planteen con claridad y asertividad sus opiniones, dialoguen con base en argumentos, expresen las posibles diferencias ante las opiniones de otros y tomen acuerdos. Valoren positivamente tanto las lenguas propias de su comunidad como cualquier otra, independientemente de que sean o no hablantes de esta, manifestando orgullo por las lenguas propias y respetando cabalmente la diversidad étnica, cultural y lingüística. Reflexionen sobre la veracidad de la información que circula en distintos medios, revisen más de un punto de vista y tomen posturas ante los temas de su cotidianidad. Usen reflexiva y críticamente las tecnologías digitales con fines comunicativos, informativos y recreativos. Interactúen, analicen, aprecien, compartan y desarrollen un gusto selectivo por diversas manifestaciones culturales y artísticas. Posean, tanto niñas y niños monolingües como bilingües, un conocimiento comunicativo al menos elemental de otra lengua nacional o extranjera. Maestras y maestros, hemos llegado al final. No me queda más que agradecer su atención. Hasta pronto. Maestras y maestros de educación básica. En esta cápsula revisaremos las características generales del campo Saberes y Pensamiento Científico, así como sus finalidades. Este campo reconoce que niñas, niños y adolescentes muestran interés por conocer todo aquello que les rodea y que conforma su entorno natural y sociocultural. A partir de su interacción por el mundo, desarrollan experiencias y adquieren saberes que se amplían y diversifican, lo que les permite construir conocimientos, usarlos y compartirlos. En la educación inicial se reconoce desde los primeros días de vida que niñas, niños desarrollan los caminos que dan lugar al conocimiento y a la creación, guiados por su curiosidad, la exploración, la investigación y el juego. Esto involucra la relación con todos los objetos, incluidos los juguetes, los libros, los diversos materiales de la cultura, la naturaleza, los fenómenos naturales y socioculturales, el mundo cotidiano, los vínculos humanos y el contexto comunitario. En la educación preescolar, niñas y niños de manera intuitiva o espontánea hacen preguntas sobre su entorno, plantean hipótesis y explican a su manera lo que observan y les causa curiosidad. Buscan formas de comprobar lo que suponen y piensan. Hacen experimentos, organizan y registran sus hallazgos, usan los recursos y herramientas que tienen a su alcance y al contrastar sus ideas y puntos de vista, los modifican o enriquecen, desarrollan otras habilidades y avanzan en su forma de pensar y razonar respecto a cómo es el mundo y descentrándose paulatinamente de una visión personal para abrirla a otras posibilidades de interpretación. En la educación primaria, niñas y niños avanzan hacia la comprensión de nociones, el desarrollo de habilidades y el fortalecimiento de actitudes científicas y matemáticas, que les permita contar con bases para que en la educación secundaria transiten a niveles de abstracción de mayor complejidad mediante la aplicación de modelos y el lenguaje científico. Por esta razón y desde una perspectiva plural, la enseñanza de las ciencias pretende desarrollar en niñas, niños y adolescentes la capacidad de analizar distintas concepciones del mundo y tomar decisiones fundamentadas que contribuyan a la transformación sustentable de la comunidad. En este sentido, el objeto de aprendizaje de este campo, desde inicial hasta secundaria, es la comprensión y explicación de los fenómenos y procesos relacionados con cuerpo humano, seres vivos, materia, energía, salud, medio ambiente, tecnología, aritmética, geometría, medición, variación, estadística, álgebra y probabilidad. Desde la perspectiva de diversos saberes y en su relación con lo social, articulando el desarrollo del pensamiento científico y matemático. Los saberes provienen de conocimientos y prácticas específicas, construidos en diversos contextos, incluyendo el conocimiento científico y matemático, mismo que conforman un acervo social y cultural que se refiere a las distintas maneras de pensar, expresar, representar y hacer de las personas que determinan la pertenencia a una comunidad o un grupo social. Las ciencias son construcciones que permiten explicar la realidad natural, que a su vez está condicionada por factores culturales e históricos. No se puede afirmar que la construcción cultural sea superior a otros sistemas de conocimiento, ya que cada explicación puede ser adecuada según el contexto en el que se aplique. El pensamiento científico representa un modo de razonamiento que implica relaciones coherentes entre conocimientos fundados en el desarrollo de habilidades para indagar, interpretar, modelizar, argumentar y explicar el entorno. El pensamiento matemático es una manera de pensar que comprende el razonamiento lógico, analítico y cuantitativo, a través de los cuales es posible articular conceptos, ideas, técnicas y métodos matemáticos para resolver problemas y modelar situaciones que derivan de diversos contextos. La potencia al establecer relaciones entre el pensamiento matemático y el pensamiento científico en las experiencias personales facilita la transferencia y aplicación de conocimientos a nuevas situaciones y ayudan a encontrar un sentido más amplio a los aprendizajes. En las actividades de aula es importante partir de situaciones reales en las que niñas, niños y adolescentes construyan nociones y nuevos conocimientos que sean consistentes y que puedan usarse en la vida diaria. Por lo cual la escuela habrá de brindar experiencias conceptuales ricas y retadoras que se relacionen con sus vivencias e intereses para que comprendan estas nociones y conocimientos científicos y matemáticos y los apliquen a lo largo de la educación básica. Con el estudio del campo Saberes y Pensamiento Científico se aporta la formación de una ciudadanía que cuente con conocimientos para explicar, comprender e interpretar lo que sucede a su alrededor. Participe en la resolución de problemas al tiempo que genere y exprese opiniones propias y tome decisiones fundamentadas en asuntos de trascendencia personal y social y contribuye a la transformación sustentable de la comunidad. Maestras y maestros de educación básica, los invitamos a que revisen su programa de estudios del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico para ampliar sus conocimientos. Gracias. Maestras, maestros, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a conocer desde una perspectiva general y panorámica el campo ética, naturaleza y sociedades para la educación básica que va de la fase 1 a la 6, es decir, educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Comencemos. El campo se articula a partir de una serie de conceptos, habilidades, valores y actitudes relevantes para orientar la relación que niñas, niños y adolescentes habrán de establecer a lo largo de la vida consigo, con las demás personas, con otros seres vivos y con la naturaleza. En las primeras fases, el campo permite que las niñas y los niños comiencen a construir su relación con su entorno social y natural a partir del respeto y la convivencia pacífica. Es muy importante que desde estas primeras etapas, niñas y niños se reconozcan como sujetos de derechos y dignidad. En ese sentido, niñas y niños podrán fortalecer su sentido de identidad individual y colectiva, así como su sentido de pertenencia a una familia y a una comunidad. El aprecio por los valores sociales y culturales propios está estrechamente relacionado con el respeto a los valores de las demás personas. Esto implica desarrollar en las niñas y los niños el reconocimiento a la diversidad. De esta manera, se espera que niñas y niños desarrollen habilidades para observar, comprender y explicar las relaciones sociales y culturales de las que forman parte y que constituyen su entorno. Se busca que sean capaces de describir estas relaciones, de analizarlas e interpretarlas, valorando su riqueza y diversidad, lo que supone que niñas y niños comprendan que forman parte de la naturaleza y que se comprometan en su conservación y cuidado. Un aspecto fundamental del campo es el desarrollo del pensamiento crítico para que niñas y niños puedan reconocer la diversidad de sociedades y culturas, sus historias, costumbres, tradiciones, saberes y formas de convivir. De esta manera, niñas y niños se irán apropiando de principios éticos y valores fundamentales como el respeto, la libertad, la justicia, la honestidad, la responsabilidad, la reciprocidad y la empatía. Estos principios les permitirán orientar su actuar al tomar decisiones y relacionarse con las demás personas. La capacidad de dialogar, la disposición a comprender, mediar y resolver conflictos, la elección de la paz y el rechazo a la violencia en todas sus formas son aspectos esenciales para el campo. Niñas y niños deberán ser capaces de reconocer y defender los derechos de todas las personas, independientemente de su origen étnico o nacional, de su género, edad, condición socioeconómica, religión, identidad y orientaciones sexuales o cualquier otra particularidad. De esta forma se contribuye desde la escuela al fortalecimiento del tejido social a la consolidación de una cultura de paz. Con estos antecedentes, niñas, niños y adolescentes están ya en condiciones de observar y analizar procesos y fenómenos sociales y naturales con mayor profundidad, poniendo en práctica nociones sustantivas de disciplinas como la geografía y la historia. Pero también están en condiciones de participar activa, informada y responsablemente en los asuntos y problemáticas de su comunidad, de su localidad, del país y del mundo. Como por ejemplo, la crisis ambiental o problemas relacionados con los derechos humanos, la injusticia, la desigualdad, entre otros. En este momento de su trayecto formativo, niñas, niños y adolescentes comprenden la dimensión histórica y ética de sus acciones. Han desarrollado perspectiva de género y son capaces de apreciar el carácter intercultural de nuestra nación. Son sensibles a las grandes problemáticas de nuestros tiempos, como la injusticia, que aqueja a personas y comunidades vulneradas históricamente, como los pueblos indígenas y afromexicanos. Son capaces, de igual manera, de asumir compromisos de bajo impacto ambiental para garantizar el derecho de todas las personas y seres vivos a un ambiente sano. Se han convertido, en suma, en agentes activos de la transformación social. Hasta aquí nuestro recorrido panorámico por las distintas fases. Apreciables maestras y maestros de educación básica, me da mucho gusto saludarles y participar con ustedes para compartirles las características que distinguen este campo formativo de lo humano y lo comunitario. En este campo se reconoce al ser humano interactuando con su comunidad mediante un proceso de construcción personal y social permanente, participando en colectividades de sus primeros años para acceder a una vida digna, justa y solidaria. Las experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas de niñas, niños y adolescentes toman un papel relevante para favorecer en ellas y ellos, de manera progresiva, la construcción de su identidad, su sentido de pertenencia, su conciencia de interdependencia, su conexión emocional y su compromiso ético para la satisfacción de sus necesidades humanas. Es así que en este campo convergen elementos asociados con educación socioemocional, educación física, vida saludable, tutoría y tecnología, los cuales propician la definición de contenidos y procesos que se vinculan, complementan para fomentar el desarrollo personal, social y comunitario. Estos se incorporan en mayor o menor medida de acuerdo con las características y organización de cada nivel educativo. El campo del humano y lo comunitario representa una oportunidad para brindar experiencias en las que alumnas y alumnos desarrollan y fortalecen el conocimiento de sí y de los demás, la comprensión de las emociones y los afectos, el cuidado de la salud, la creatividad en la solución de problemas y el sentido de comunidad. Para que niñas, niños y adolescentes amplíen sus conocimientos y saberes, este campo formativo enfatiza el análisis de situaciones reales para el desarrollo y enriquecimiento mutuo, impulsando la reciprocidad, la ayuda y el diálogo para valorar la diversidad. Con el fin de que exploren sus propias capacidades, comprendan, reflexionen e intervengan con base en sus posibilidades en la prevención y atención de problemáticas asociadas a la vida saludable, a la inclusión, a la igualdad de género y la interculturalidad crítica que se presenta en contextos inmediatos y futuros, a la vez que adquieran conciencia de que sus acciones influyan en el buen vivir. Ahora bien, en el campo de lo humano y lo comunitario, cada fase del trayecto formativo presenta especificidades para el desarrollo físico, psicológico y social de niñas, niños y adolescentes, por lo que los contenidos y la forma de abordarlos se plantean de manera apropiada al nivel. En educación inicial, se centra principalmente en el sostenimiento afectivo, comprendiéndolo como el conjunto de acciones y experiencias de cuidado afectivo, físico, mental, que se provee a las niñas y niños para su desarrollo integral. En educación preescolar, se enfatiza la construcción de su identidad personal, étnica, cultural, lingüística y de género. En educación primaria, se busca que se reconozcan como parte de una comunidad en la que comparten una historia, valores y prácticas socioculturales. Avanzan en el autoconocimiento y la construcción de la imagen corporal, la comprensión de los cambios físicos y emocionales, la de autoconciencia de sus potencialidades afectivas, motrices, creativas, de interacción y solución de problemas. En educación secundaria, se fortalece el conocimiento de sí y de los demás, orientado a la construcción de su identidad y al establecimiento de relaciones asertivas, equitativas e incluyentes. Se prioriza el cuidado de la salud individual y colectiva. Se valora la construcción de saberes e intervenciones que promueve la participación y colaboración en la familia, escuela y comunidad para la satisfacción de necesidades humanas. Estimadas maestras y estimados maestros, hemos llegado al final. No me queda más que agradecer su atención. Hasta pronto.